Otra máquina importante en el proceso del café, para degustarlo, pues eso es la despulpadora. Para esto está el ingeniero Uriel Ortega. Uriel, platícanos de la despulpadora de solo café. Bien, bueno, pues la despulpadora es una máquina donde separamos lo que es la pulpa del grano de café. Para esto desarrollamos dos prototipos. Actualmente existe la despulpadora de cereza de una salida y la de dos salidas. Es importante mencionar que estas despulpadoras se llevan por mucho a la competencia extranjera. ¿A qué voy con esto? En dimensiones es muy similar, pero en capacidad y en aprovechamiento están al doble. Por ejemplo, esta, así de chiquita, da una capacidad de una tonelada 100 por hora. Y esa, que es el doble de la capacidad, da dos toneladas 200 aproximadamente, dependiendo las condiciones en las que se meta el café cereza. Ambas despulpadoras son desarrollo de aquí de solo café. Los maquinados son mediante un centro de control numérico. La máquina es totalmente en acero inoxidable. Y lo mejor de todo, no necesita agua para el despulpe. O sea, el despulpado es totalmente libre de agua. Bien, unas versiones más completas pueden ir desde lo más sencillo, que vendría siendo con una versión manual. Ahí se van derivando lo que son versiones con motor a gasolina para personas o pequeños productores que están en comunidades muy lejanas o en la sierra. Esa les quedaría perfecta. A partir de ahí se hacen con motor eléctrico. Y bueno, ya un módulo más completo vendría siendo este precisamente. Este módulo ya está integrado al que nos estabas refiriendo. ¿Qué es lo que se le agrega en esta parte? Bien, en esta versión se agrega lo que es una criba seleccionadora. El café cuando ya salió se separa de lo que es de la pulpa y se separan lo que son los verdes, los cafés verdes, aquellos cafés que no se alcanzaron a despulpar. Los que sí, bueno, bajan a través de la criba y los que no se encostalan en esta parte. Y como subproducto tenemos lo que es el gusano para pulpa. Ese gusano para pulpa saca de lo que es el área de producción a un área que podemos encostalar o llevar con carretilla para después de esa pulpa poderle dar otro tratamiento. No sé, sería desde algún proceso de composta, de algunos, puede ser fertilizantes, no sé. Bueno, ya es el proceso que el productor le quiera dar, ¿no? Muy bien, pues es parte también de la maquinaria que Solo Café realiza para todos los productores, precisamente, de café. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Nosotros continuamos. Gracias. 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 Gracias.